Por eso el diablo quiso matarte Oh, Riva, Prama, Soto, Loma, Cerebre En la 10.4, mírame hijo, por favor En la 10.4 dice, levántate Porque es tu obligación informar un ser amor Algo, algo vino a tu espíritu Algo chocó a tu espíritu Dijiste, necesito hacer algo para Dios Quisiste comenzar a ser productivo A comenzar a producir algo para la iglesia Estaba en tu corazón en disponer tu servicio Para que la iglesia comience a crecer A mí creías hacer Hay de ti una creación hijo que se va a levantar poderoso Va Riva, Prama, Vaya, Cero, Llega Hay una creación que espera de ti que eres Y que le dejes El mejor de lo legal Mira, yo no te conozco no sé quién eres O Rava, Prama, Vaya, Cero, Llega Pero hay una creación que se levanta Mira, Dios me habla de un hombre Dios me habla de Mateo Hay un hombre de Dios Hay un hombre de Dios que se va a formar en la vida de Mateo Hay un hombre de Dios que se va a formar en la vida de Mateo No sufras por él porque yo el coño en todas las cosas Yo te estoy respaldando Dice el Espíritu Santo Ya no lloren por él ¡Aleluya! 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 Yo te estoy respaldando Dice el Espíritu Santo ¡Aleluya! 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 ¡Mucud欸 joder!" ¡Le baje su mano! Levanten su mano. A ver si usted no quiere tomar el H en el canante. Levanten su mano. Levanten su mano, a ver. A la lluvia. Son Dios que Dios se va a dar en el canante. Son Dios que Dios se va a dar en el canante. Reciben, reciben, reciben. Dios se ha recordado como se mantiene usted. Levanten su mano en el canante. Levanten su mano en el canante. Ahí en el campo, por favor, aquí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Un problema que te detuvo Un problema que te dejó encarada Te dejó encarada ahí Quisiste avanzar pero te detuviste una vez más No pon las manos en el alado, no pides atrás Porque si miras atrás te vas a encontrar con los problemas Si miras atrás te vas a encontrar con todas las situaciones que te acontecieron Mira hacia delante, dice el Espíritu Mira hacia delante ¡Aleluya! 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 ¡Gracias!